A través de la Fundación Trauma, es la segunda cohorte que se va a llevar adelante de capacitación para profesionales que no trabajan en las áreas críticas de los hospitales para hacer esta capacitación y poder ponerse al frente de la necesidad de la cobertura, tener más profesionales capacitados para poder cubrir esos sectores. La primera cohorte fue de 150, la gran mayoría en esta primera instancia fueron de Comodoro Rivadavia y ahora se abrió otra nueva cohorte con 120 que se ha distribuido más y hoy tenemos más participantes de la localidad de Puerto Madryn. Profesionales médicos, enfermeros y kinesiólogos ya están destinados y gracias a la colaboración y al aporte de PAE, Pan American Energy, que es quien financia y beca a estos profesionales para poder llevar adelante la capacitación. Gracias. 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 Gracias.